Yo soy Gabriel Barrio Frías, hoy que el sol sacó de su maletín sus acuarelas y pintó la ciudad amarillo vengo a contarte la siguiente historia acerca de nuestro lindo folclor Vallenato hoy hablaremos de la canción Por Eso Estoy Aquí, del compositor Esteban El Chiche Ovalle Quiero saludar a Eduard Iván Jiménez Navarro, a su esposa Mayra y a sus hijos Jose, a Eduard Junior y a Abel un saludo para ellos que siempre nos apoyan, gracias por su infinito apoyo hay que decir que Esteban El Chiche Ovalle es de Villanueva, Villanueva es cuna de acordeones, de compositores, de versadores y coristas Esteban El Chiche Ovalle, él hacía coro, espíricamente, imagínense, todos allá, él andaba con Israel Romero, con Rosendo Romero con todos esos jóvenes que hoy son juglares, él dice que un día llega Israel Romero y le dice Oval, prepárate, Daniel Celedón consiguió una grabación, mi hermano y yo soy el acordeonero y él le dice, ajá, pero si Daniel Celedón va a ser el cantante, yo que voy a ser ahí porque siempre en la serenata que nosotros damos a estas hermosas mujeres, quien da la serenata soy yo entonces él dice, mi hermano no te preocupes, lo que tú haces se llama segunda voz eso se llama segunda voz, él dice que si Israel Romero no le dice que eso se llama segunda voz él no sabe que eso es una segunda voz ellos hacen la primera grabación con Daniel Celedón y él dice que con Juan Piña, eso fue un éxito completo, esas voces que ellos hicieron después los que hacían las voces en el lachero no pudieron hacer esta canción porque esta canción los coros son muy altos nuevamente llaman a Juan Piña y lo llaman a él para que haga estas voces que llegaron tan hermosas, tan bellas, que llegaron a oídos de Jorge Oñate Oñate pregunta, ¿quién es el que hace las voces en esta canción en la chera? dice, no hay un muchacho de Villanueva y Juan Piña entonces él dice, pero el muchacho de Villanueva, ¿a dónde lo consigo? le dicen, a él lo consigue en un banco él es mensajero en un banco así que, Jorge Oñate llega al banco y le dice yo quiero que tú hagas parte de mi conjunto pero él dice, mi papá me había inculcado que el músico era parrandero era mujeriego, era drogadicto, era alcohólico y que yo no podía repetir la historia que repetían los músicos de las diferentes comarcas de Villanueva y sus alrededores entonces él dijo, no hombre, yo no quiero dedicarme a la música yo quiero dedicarme a estudiar yo quiero que el banco me traslade para otra parte y yo pueda estudiar le dice, no te preocupes, yo vivo en Santa Marta llega a mi casa y tú estudias pero él dice que cuando él presenta a Rafa con Isra él sintió una compenetración muy grande con Rafael Orozco Rafael Orozco le dice yo quiero que donde tú estés tú también estés yo quiero que donde yo viva, tú vivas donde yo estudie, tú también estudies yo quiero que tú comas lo mismo que yo como imagínense esa singularidad que tenía Rafa y esa unidad, ese complemento que estaba haciendo con Chicho Valle Chicho Valle dice que fue tan grande la amistad que él tuvo con Rafael Orozco que él vivió siete años en su casa imagínense eso, él dice que Clara Cabello, la esposa de Rafa no lo trataba sino era como un hijo siendo Esteban el Chicho Valle mayor lo trataba, imagínense, como un hijo entonces él dice que un día, como nació la canción, por eso estoy aquí un día lo llama Roberto Calderón y lo llama Rafael Majarres para montar una canción, él dice que él tenía esta canción para darle serenata a una novia en su pueblo porque él tenía novia desde Villanueva hasta la Junta él no perdonaba una entonces ya él dice que llegó donde Rafa, donde Robert y montaron las canciones que le iban a dar al binomio y a los diferentes grupos en Colombia él dice que él montó la canción pero cuando ya él llega a su casa a la casa de Rafa, él estaba escuchando la canción él dice que Rafa pasaba por un cuarto, entraba el otro con ganas de escuchar la canción que había montado Esteban el Chicho Valle, él dice ¡Ah, Chicho! y esa canción me ha inquietado, esa canción que tú tienes ahí ¿de quién es? él dice, esta canción es mía ¡Ay! ¿tú qué piensas hacer con esa canción tan hermosa? hombre, esa canción yo se la pienso a Alfredo Gutiérrez dice, no, Alfredo Gutiérrez esa canción no va por Alfredo Gutiérrez esa canción es del binomio de oro él dice que ahí empezaron a hacerle los coros hacerle las voces y así fue como el binomio de oro grabó esta canción hermosísima, hermosísima que va a pasar a la historia de nuestro folclor Vallenato yo soy Gabriel Barrio estas son mis historias en señales de humo ¡Bendiciones!